¡Atento! Porque Santana quiere tu cabeza. Y lo pasaron estos días, cuando el cajón de Dios se metió a tirotear allí. Pero ya Dios lo había alertado. Porque es que Dios llega a tiempo, porque cuando hay un propósito con una vida, Dios siempre llega a tiempo. No eres pasoso. Dios habló de los asesinatos que estaban ocurriendo en Guayama. Ya hace un mes, y ahora estamos viendo lo que está aconteciendo. ¡Ya ha hablado! Dios de muchas vocaciones. En estos días está vivo limpo. La casa del entorno de mi hija allí. Y cuando empiezo a practicar, el Espíritu Santo me coge. Y subo la jertita. Y en la caja, en la sesión que queda hacia abajo, dije, allá abajo que empiezan los tiroteos. A las tres de la mañana, allí va a haber muerte. Porque el Espíritu, aleluya, se va. Alma mía, la María, a llorar de luz de nuevo. ¡Gloria a Dios! Y Dios me está llevando a diferentes sitios con la alerta de muerte. Recordando de que es la vida y vida de abundancia. ¿Qué es lo que hace? Enviarle a mí para protegerte. ¿Cómo el papel no me protege? Aleluya, protejo, te protejo, orando por ti, orando por tu familia. Y orando que cuando te vaya a dejar haber gatillos para adelante, se salte la agua. ¡Gloria a Dios! Y tú, estés vivo, y que no te pases nada. ¡Gloria! ¡Satanés tiene asunto! ¡Te va a dar pero lo que más te gusta! Dinero, los pasos, los rápidos. Y tú te vas a enriquecer. Y no estoy aquí hablando de pulpo, de droga, ni nada que se parezca a ti. Estoy hablando de las personas, soy neutral. Estoy hablando de ti, de mí. Nos gusta tener, mira, dinero, todo ahí. Y dice, Dios lo me echo y vamos a tener y tenemos todo. Y cuando tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Se te olvida de decir, Dios, gracias. Me sacaste de la prueba. Pero se nos olvida. Porque a la vez que tenemos lo que necesitamos, damos la vuelta y vamos a gastar en lo que tenemos que gastar. ¡Gloria a Dios! Y yo lo sé. ¡Ay, Dios! Pero, cuando viene y pasa todo esto, ¿cómo digo? Que disfrutamos todos los gozanos. Y vamos a los últimos gozanos. Pero Dios no se lo olvida. Que mientras Él te bendecía, tú te apartaste. Y aunque tú estés en los caminos, o quieras seguir en los caminos, o quieras seguir apartado de Dios, nada le ha podido eso hacer. Mi alma la va a Dios. Amados al devorador de hombre. Amados al demonio que se trepan arriba de los aparentamentos. Amados al ángel de la muerte en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra de Cristo. hay agonios en esta residencial de muerte. ¿Cómo ven en lo espiritual las cárcelas que apuente brincando de building en building? pero lamentablemente no tiene falta ni suerte. Oye el infierno, oye el diablo, oye los sacaneros del demonio. No tiene falta ni suerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús está en este lugar. Amén. Y ve por qué es Jesús. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Alma mía, dame la poderosa gloria de Dios en esta noche. Como dijo ahorita, hay camino que para el hombre parece bien, pero al final camino del muerte. Amén. Amén. Voy al malaba la gloria de Dios. Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Y ellos contestaron legiones porque somos muchos. Quiero explicarte que cada demonio hay mal de dos mil y pico de legiones. Cuando tú estás sin Cristo abatido. Que ve cosas de aquí para allá, que ve tantas cosas, ve hasta sombras que te vuelven loco, siente que te llaman por la noche, alma mía, la maría es por tu nombre, siente tantas cosas que te tocan hasta la ventana y no hay nadie. Son demonios que vienen a perfadir tu vida. Dice la Biblia que ese demonio cuando tú eres libre se van y están alrededor de ti, dice tu casa, tu cuerpo, porque ellos no quieren morar de nuevo en tu cuerpo. cuando tú dejas de congregante esos siete demonios vienen con siete demonios más fuertes que aquel primero. Ahora dime, ¿con cuántas legiones camina el hombre? Gloria a Dios. Pero por más legiones que tenga, yo creo que un Dios que echa afuera todo tipo de legión, todo tipo de demonio, todo tipo, aleluya, de acechanza del diablo. Aleluya, yo tengo un día, aleluya, que todo lo juegue, yo tengo un día que todo rompe todo tipo de cadena del diablo. Y así loco. Gloria. Hoy en día vemos tantas cosas, que realmente date el jefe. Hay personas que se les puede dar una oportunidad, pero hay personas que al diablo no les va a dar la oportunidad. Hay personas que yo quisiera que sea libertada, pero ellos no quieren ser libertados. Gloria a Dios. Hay personas que yo quisiera que adoraran a Dios que se levantaran, pero ellos se mantienen sentados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es un ministerio? ¿Pero cómo es un ministerio? Si yo no voy a la iglesia, yo no voy a ningún lado. Pero Dios te coge desde hace de tu mano para adelante por profetas a las naciones. O sea, tú tienes, aleluya, es un ministerio en tu vida, tú tienes el ministerio, aleluya. Pero te quedas sentado, no vas a saber que sirve el ministerio lo que tú vas a tener. Dios quiere que empieces a caminar, que desfrute un arrepentimiento para entonces levantarte como adorador, levantarte como adoradora, levantarte como predicador, levantarte como predicadora. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hoy en día, lamentablemente, estamos atados, atados por demonios. Pero llega Cristo y rompe esas caderas y se va a los demonios. ¿Cómo se pasó? La Biblia me dice, me identifica que aquellos demonios le dijeron no nos envíen a decirnos, échalos, échalos a donde están los cerdos, aleluya. Déjalo entrar, aleluya, a aquellos cerdos. Y sabe que dice el Señor, aleluya, los envió los cerdos y dice que no vas a dejarle salieron, aleluya. Estos cerdos han mandado y que fue lo que pasó. Se fueron para el peñadero, o sea, para el bajar y se mataron todo eso. Cerdos. Y ahora fueron a parar de esos temerios. Esa es la preciencia. Donde aquella gente que estaban allí viendo el espectáculo como dicen muchos, a lo mejor aquellos que no fueron creyentes entraron a su plaza, entraron a su cuerpo y posaron ahí. Como hoy en día todo el mundo practica residenciales para el guato. Entra, planta la cocina y dame por el pañano no importa, pero yo soy diferente. Y hoy donde los muchachos me dan un punto tal día. ¿Sabes por qué? Porque yo, José Concesión, me gusta respetar para que me respeten. Aleluya. Aunque yo soy residente, no me importa. Pero tenemos que llegar en un respeto. Gloria a Dios. Y si yo voy a ir a ir a los muchachos tal día, a ver, dale para adelante. Y si el día ese me dicen no, no hay problema, tal día, ok, vamos para allá. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar lo que muchos sus santos ministros no hacen. ¿Pastos no tenemos por ejemplo que están hablando de los temas? ¡No! Luego 836, 32, pero dicen conoceré la verdad y la verdad no será libre. Y que es lo que dice en 836? Y si el Hijo os libertare, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, Jesús, Padre, os libertad, seréis verdaderamente libres. Gracias, Marafu. ¿Sí? Se insinuó acá. Alaba. Escucha, ¿sabes lo que pasa? Aleluya. Que aquí hay gente, aleluya, que tiene que entender que si se afaltan de Dios, son hombres y mejor muertas. yo voy a guardar una mujer de esta residencia que estuvo bien en vuelo. Me voy a decir una. Y todo el tiempo pasó de esto, pasó de ver por mí por esto, por aquello, por lo otro. Y el pastor quemándose las ropillas y yo le dije al Señor, ¿qué tú quieres hacer en esa mujer? Y me dijo, yo quiero darle sanidad. Gloria a Dios. Y le dije, Señor, ¿por qué tú no se darás? Por el que me busca hoy y se olvida de mi niña. Y le dije, Señor, pero tú eres el Dios de la sanidad. Viene y me dice, yo no la salvo por completa, porque si la salvo por completa, se la mata. se termina de apartar por completo. Por eso Chávez se tiene esas domincias. Y vuelvo a la cuestión al Señor y al Señor. Tú eres el Dios y el sanidad perfecto. Y le dije, pero nosotros somos bien perfectos. Porque hoy adoramos. Porque hoy glorificamos a Dios. Pero cuando se acabe esto, no te voy a decir media hora, cinco minutos después, ¿qué va a pasar? Gloria a Dios. Tus pensamientos se vuelven a cambiar. Tu vocabulario vuelve a cambiar. O sea, que volvemos a ser aquellas personas las cuales, lamentablemente, Satanás quiere que nosotros sean. Soy Cristo santo y te amo a la calidad. Pero tú y yo necesitamos tener un cambio en nuestro corazón y que se refleje en nuestro exterior. Y no te estoy hablando de falta de alguien ni de mal. Tu forma de ser, tu forma de caminar, tu forma de hablar. porque cuando Cristo llega, cambia todo. Dice aquella Biblia, la Biblia, aleluya, que aquel, aleluya, endemoniado, ganadero, que fue lo que pasó, que después fue libertado, aleluya, se fue para la casa de su padre, aleluya, está más maravillado aquella gente, aleluya, aquel ganadero, aleluya, lo que hizo fue, aleluya, ser libertado por el poder de Dios, aleluya, y que él le hizo, le dio una nueva vestimenta, poderosa Dios, eso es lo que quiere Dios, cambiar de tu vestimenta, aleluya, nosotros, aleluya, somos réndicos, pero él no quiere llevar un palacio de esquímicos, mira la mesa de rey. Gloria a Dios. Le dije, somos réndicos, porque yo le enseñó a lo primero. Ay, 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 no porque sea pastor soy perfecto, ¿verdad? Soy carne y hueso como tú y coja de Dios, como todos los que están aquí, que tengo más luchas, aún, si tú tienes diez luchas, yo tengo sesenta luchas, por cada persona, primero que no, por este niño tengo más de sesenta luchas, por esta, por esta hermana mía, tengo sesenta lucha, por cada uno de ustedes, imagínate, por cada residencial, aleluya, por esta residencial, por cada persona, por cada niño, por cada infante, por cada persona mayor, aleluya, que yo estoy orando, aleluya, es mucho lugar todavía. Y no salgo corriendo, señor, que le doy cara a Dios, demostrándole, diciendo a los señores, que es misericordia de mi caserío. cambia las vidas, cambia las vidas, transforma las vidas. Yo lo que estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios, que es el que lo puede hacer todo, porque yo no puedo hacer de nada. Dios, es el que cambia, transforma, el restaurante, el prepara y el día. lo hizo conmigo. Aunque todavía hay muchos por ahí, que no creen en este ministerio, en mi persona, persona que me vinieron conociendo dos o tres años, porque no me había conocido toda su vida. y rápido se ponen a venpediar, a bochichar. Se puede ahorrar a la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el diablo, cuando no hay una persona que se mete directamente con Dios. Empieza la murmuración, ya que los que no te colocan, escuchó algo de aquel, ahí fue lo dije, le ponte y se acabó de sol. Gloria a Dios. Pero que Dios, está pensando de ti. Que Dios, está hablando de ti. Con sus ángeles allá. Que lo que quiere, es levantarte. Quiere que te levanten. Quiere restaurar tu corazón. Quiere restaurar tu vida. Quiere. Que tú prediquen la palabra, para que otro sea salvo. Y no te estoy diciendo solamente, que tienes que cogerle una barquilla. ¿Qué es eso, Marcos? El micrófono. María Dios. Si no, que tú ves a ir donde un hermanito decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Mira, vamos para la iglesia. Ah, aquí yo uso pantallas. No me importa. Las pantallas. El pelo colorado, el pelo azul, el pelo amarillo, como lo quieras tener. Los pantalones apretado en la trama. A mí no me importa nada de eso. Porque yo no soy el que cambia. Eso lo hace Dios a su tiempo. Dios a su tiempo. Y aquí personas que fueron con pantalones a la iglesia de nosotros. Y yo no les digo, háblame eso. No, negativo. Yo prefiero que me llegues con un pantalón de iglesia que no llegues. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cuándo yo te he juzgado? Porque no soy yo. Pero la palabra, la palabra tiene los casos y nos la choca. Y nos pone derecho. Pero eso, al tiempo del alfarero. Gloria a Dios. No es el tiempo mío. Cristo te ama. Residencial de Iparmato. Yo voy a terminar esto. Recuerda que el ganadero fue libertad. Dios quiere que también cada uno de nosotros seamos libertados por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Residencial de Iparmato. Les amamos.